Amén. Domingo anterior en el Salmo responsorial decíamos quédate conmigo Señor en la tribulación y acompañado del Evangelio Jesús en el desierto 40 días de ayuno, de oración, cuando el Señor cae en el cansancio y en la fatiga, el demonio intenta hacerlo caer en tentación, el Señor vence la tentación y ya teníamos nosotros allí la primera lección para emprender este camino hacia la Pascua. La vida nuestra es un desierto y en ese desierto de la vida vamos a encontrar grandes pruebas y el maligno va a intentar meterse para dañar, para entorpecer la obra buena que Dios ha empezado en cada uno de nosotros. Por eso el combate tenemos que realizarlo con las armas que nos vienen de Dios y nos las da Jesús. Esa fortaleza frente a la tentación sólo puede darla el Señor Jesús y por eso en el Padre Nuestro rezamos no nos dejes caer en la tentación. Acabamos de decir en el Salmo responsorial el Señor es mi luz y mi salvación. Hace ocho días estuvimos con el Señor en el desierto, tenemos que pensarlo así, estuvimos con el Señor, vimos al Señor en el desierto, acompañamos al Señor, fuimos testigos de sus tentaciones. Ahora el lugar es otro totalmente diferente, ya no es el desierto, en lo alto de la montaña, ya no está solo, está con Pedro, con Santiago y con Juan que serán los testigos de eso que han visto y oído. ¿Qué es lo que vieron y qué oyeron en lo alto del monte Tabor? Vieron al Señor transfigurado. Domingo anterior tentaciones de Jesús, ahora la transfiguración del Señor. El Señor sube con los apóstoles, tres de ellos repito, y de un momento a otro su rostro y sus vestidos resplandecían de un blanco increíble. Entonces, ellos quedaron asombrados, Pedro, Santiago y Juan, ¿qué es esto que está pasando? Y dos personajes, Elías y Moisés, transfiguración, el Señor se transforma, ya no está con la angustia o ya no está con el hambre y la fatiga y el cansancio del desierto, ahora está transfigurado en la gloria del Señor. Es Cristo resucitado, un anticipo de la resurrección del Señor. Y Elías, plenitud de la ley, Elías y Moisés, la ley y los profetas, Cristo plenitud de todas las profecías del Antiguo Testamento, Cristo plenitud de la ley del Señor. Porque lo dijo el Señor, no he venido a abolir la ley y he venido a darle plenitud. Pidámosle al Señor que podamos entender nosotros que Él es el que le da plenitud a la ley, en el amor a Dios y a los hermanos. Es en el Señor. Y por eso empezamos una vida nueva en la Pascua, un renacer, un ver las cosas nuevas. Cada domingo tenemos que venir a escuchar la novedad del Evangelio. Cada domingo y cada vez que escuchamos la palabra del Señor, algo nuevo viene a nosotros. Cada Eucaristía es una novedad, queridos hermanos. Cada Pascua es una novedad. Cada Navidad que celebramos es una novedad. Cristo plenitud de todas las profecías, Cristo plenitud de la ley de Dios. Y estaban hablando de lo que iba a ser la muerte y resurrección del Señor. Pedro se sorprende y dice, Señor, qué rico es estar aquí. Seguramente se sentía una gran paz. Qué bueno es estar con el Señor. Cuando uno está con el Señor, hay paz. Cuando uno está con el Señor, hay tranquilidad de conciencia. Cuando uno está con el Señor, sabe que está haciendo las cosas bien. Cuando uno está con el Señor, sabe que está combatiendo las fuerzas del mal. Estemos con el Señor. Quedémonos con el Señor, queridos hermanos. Y eso es lo que pedimos hoy para Colombia. Necesitamos gobernantes que estén con el Señor. Decíamos ahora, escuchábamos en la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Entonces, somos ciudadanos del cielo. De donde esperamos que venga el Salvador. Él va a transformar nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso. Por eso mantengámonos firmes y alegres en el Señor. Estamos en ese tiempo, queridos hermanos, de mantenernos firmes y alegres en el Señor. Mientras somos ciudadanos del mundo, para poder llegar a ser ciudadanos del cielo. Va a llegar un momento en que nuestra cédula de ciudadanía ya no va a servir para nada. Porque ya no estamos, ya nos hemos ido. Con la muerte también caduca la cédula de ciudadanía. Ya no tenemos que nos identifique como colombianos, como ciudadanos colombianos, no. Ya que lo que sigue, ciudadanos del cielo, queridos hermanos, ciudadanos del cielo. Por eso, una de las prácticas de la cuaresma, el desprendimiento, el desapego, dejar tanta comodidad, gastos innecesarios a un lado, mortificarnos un poquito a nosotros mismos. Nosotros, publicamos en la página del Facebook de la parroquia, creo que fue antier, el viernes, donde decíamos, donde se decía que uno de los propósitos, uno de los propósitos es menos redes sociales. Hoy utilizaré las redes sociales solo para cuestiones laborales y lo ofreceré al Señor. Son los propósitos que tenemos que hacer para ir muriendo poco a poco, queridos hermanos, a tantos apegos que hay. Para poder ir liberándonos y para poder así darle más al Señor y podernos entregarnos más al Señor y poder compartir más con el hermano. Entonces, no entendía Pedro cuando le dice, Señor, ¡ay, qué rico, quedémonos aquí! Casi que le diría al Señor, ¡ay, Pedro, no has entendido! Te lo dije hace un momento, el Hijo del Hombre tiene que subir a Jerusalén, lo van a maltratar, lo van a tomar preso, se van a burlar de él, lo van a escupir, lo van a coronar de espinas, va a recibir latigazos, lo van a crucificar, lo van a matar. Pero al tercer día resucitará, Pedro no entendía nada. Eso lo van a entender después. Nosotros, ya lo hemos entendido, ¿verdad? El misterio de la Pascua y la Iglesia cada año lo renueva, queridos hermanos, para que celebrándolo podamos nosotros empezar una vida nueva en Cristo Jesús. Lo alto del monte, cercanía a Dios. Encuentro con Jesucristo resucitado. Ser testigos de la fe y ser testigos del misterio de la resurrección del Señor. Luego bajar, después de haber escuchado la voz del Padre, este es mi Hijo amado, mi predilecto, escúchenlo. Entonces, queridos hermanos, manos a la obra, a escuchar la voz del Señor, a escuchar a Jesucristo, mientras vamos caminando como ciudadanos de la tierra, del mundo, para llegar un día a convertirnos en ciudadanos del cielo. Que sigamos con los buenos propósitos en esta segunda semana de la cuaresma. Que sigamos caminando en las buenas obras, en la oración, en la escucha atenta de la palabra, y en las obras de penitencia y en las obras de mortificación, que hacen bien al cuerpo y al alma, para disponernos a encontrarnos con el Señor muerto, pero también resucitado, y poder compartir con los hermanos esta alegre noticia que nos trae el Evangelio de hoy. Esperemos dentro de ocho días, qué palabra escucharemos del Señor camino hacia la Pascua. Que Dios nos bendiga y nos acompañe, que Dios bendiga a Colombia hoy en esta jornada electoral, que todo transcurra en paz, que los colombianos sepamos elegir a conciencia. Cada vez que hay una jornada electoral nueva en el país, se enciende una luz de esperanza deseando una Colombia mejor. Eso es lo que esperamos todos. Que Dios nos bendiga y nos acompañe, y que la Reina de la Paz resplandezca en esta jornada electoral. Amén. Renovemos ahora, hermanos y hermanas, nuestra fe.